¿No querías caldo? Pues toma dos tazas. Nuestros compañeros del cañonazo debieron de pensar que subir un vídeo cada jueves no era suficiente. Por eso decidieron ñ ñ ñ ñ ñ ñ ñ. Vamos, que nos han puesto más normas. Mi regla para la novatada es que sí o sí o sí, tiene que salir en un momento de la novatada, sale la lechuga. ¡No quiero! ¡No quiero! En cada capítulo debéis hacer un juego de palabras absurdo, como por ejemplo, Cuidado con el tráiler, el nuevo tráiler de Quentin Tarantino. Vaya putada la jodida regla que te puso la maldita Valentina. Jugaremos al metido con su culo. Cada episodio de la novatada tendrá que incluir una opinión o una frase de un transeúnte de la calle. ¡Manfredi, te has pasado! Que todos los episodios terminen con una pregunta. ¿Vosotros qué, que todo es justo? Todas las novatadas tienen que durar exactamente 59 segundos. Ni más ni menos. Y... ¡Corten! ¿Qué aún? ¿No has visto los dos primeros capítulos de la novatada? ¡Suscríbete al canal!